Hoy se llevó a cabo la última audiencia en el caso Holmes antes de la selección del jurado. Sin embargo, el caso continúa estancado. Vamos con Maralí Madrid, quien estuvo esta mañana en la corte del condado Arapajo. Maralí, ¿cuál fue la decisión del juez antes de la selección del jurado en el juicio contra Holmes? La decisión por parte del juez de si se retrasará o no el juicio contra el acusado de la masacre en el cine de Aurora en julio de 2012 quedó en suspenso. A causa de dos emergencias médicas que involucran a miembros del equipo de la defensa. Al inicio de la audiencia, el abogado de James Holmes, Danking, solicitó hablar en privado con el juez y otros abogados, mientras escuchaba estática por los altavoces en la sala del tribunal para dispersar la conversación. Luego de 30 minutos, el juez Carlos Sazamur Jr. anunció que un abogado y un investigador habían tenido una emergencia médica y que ese había sido el motivo de la conferencia. La abogada defensora Tamara Brady estuvo ausente durante la audiencia, sin embargo el juez no especificó si era ella quien estaba pasando por dicha emergencia médica. Obviamente tiene que haber sucedido algo y no es raro que si hay un accidente o hay una emergencia médica y uno de los abogados, ya sea el fiscal como tal puede ser el abogado de la defensa, o ha pasado cuando el juez no se puede aparecer porque tuvo una emergencia, pues entonces lo que hacen es que mueven esa fecha para otra fecha. Eso no es nada, eso no es raro, es bastante común. Los abogados defensores pidieron al juez que el juicio se retrase de dos a tres meses, ya que necesitan tiempo para examinar los resultados de la segunda evaluación mental de Holmes, que consta de 5 mil páginas y 22 horas de video. No es raro en este tipo de casos, por lo grande que es este caso y lo serio que es este caso. Algo mucho más pequeño, esto estaría medio raro, ¿verdad?, si lo mueves cinco veces, pero el calibre de este caso es tal, o sea, en términos de que hay tanto y lo serio que es, que no es algo raro. Estamos hablando de 85 mil páginas de documentos, cientos de DVDs, de CDs. Por su parte, los fiscales y algunas de las víctimas se oponen a cualquier nuevo retraso. El juicio está pautado para dar inicio el próximo 20 de enero de 2015. Cabe mencionar que la fecha para que dé inicio el juicio en contra de James Holmes ya ha sido cambiada cinco veces. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí Madrid. Regreso con mis compañeros a los estudios. Muchas gracias, Maralí, por tu reporte.